Colegio Juan XXIII abre sus puertas al proceso de admisión 2016. Contamos con profesores de excelencia académica desde la educación prebásica a quinto año, brindando talleres deportivos y artísticos, además de talleres de integración. También contamos con amplio salón de comedor, brindando la alimentación a nuestros estudiantes y para seguridad de nuestros alumnos, los trasladamos en nuestra locomoción entre sus hogares y nuestra escuela. Información y matrícula al teléfono 045-241-4325 o al 6184-8496. Segunda Faja Número 2000, Villarrica.